Muchas gracias, un cordial saludo para los congresistas, representantes del gobierno, víctimas, ciudadanía que están escuchando esta audiencia. Desde hace más de, digamos, un poco de un año, venimos desde el gobierno nacional haciendo esfuerzos para contribuir a la superación del rezago, de la atención a las víctimas del conflicto armado, que durante más de 10 años, pues, digamos, hay una deuda pública enorme que el país conoce y que está ampliamente documentado y venimos trabajando para contribuir a la superación de ese rezago y también en buscar caminos hacia el reconocimiento de las víctimas a través de varias estrategias de participación. Somos conscientes de las limitaciones históricas, pero también hemos venido trabajando para que la participación con las víctimas nos genere procesos de concertación y también escenarios para encontrar salidas para que estos asuntos sean debatidos públicamente y encuentren una solución desde los diferentes ámbitos, entre ellos el Congreso, pero también las diferentes instituciones del gobierno nacional. Entonces, para mí es muy importante decir que nosotros en este gobierno hemos asumido acuerdos muy importantes con los pueblos étnicos en consulta, participación, que salen este año, que son históricos, en los 10 años, que se esperaba la reglamentación. Este año tenemos como meta la reglamentación del decreto ley indígena, del decreto afrodescendiente, gitano, pero también hemos suscrito importantes acuerdos con la mesa de participación efectiva de víctimas. Trabajamos de la mano con la doctora Gloria Cuartas y el Gabinete de Paz un trabajo de articulación para la focalización de las víctimas en la implementación del acuerdo. Sobre el universo de atención, digamos, a víctimas, nosotros tenemos en el registro único de víctimas al 31 de diciembre del año 2023, 9 millones 625 mil 203 víctimas, de las cuales se atiende 7 millones 582 mil 232 víctimas que son sujetos de atención y hay 982 sujetos colectivos que se encuentran incluidos en el registro único de víctimas. En este gobierno nosotros, en el Plan Nacional de Desarrollo, dimos la discusión, que si bien la deuda es bastante grande, cómo contribuimos en este periodo que es corto de gobierno, digamos, con unas metas que ayuden a contribuir y con una discusión de política de actualización de ley que hemos presentado, que esto es uno de los puntos que estaban pendientes en el acuerdo de paz, el punto 6, y es poder entregarles con una participación efectiva, entregarles al Congreso un documento que pasó por la presentación, digamos, por una discusión pública con las víctimas y que pasó también una concertación interna de gobierno y que se entrega al Congreso con la idea de que se pueda lograr armonizar la política de víctimas con la política de paz, que fue posterior que nació en el acuerdo de paz, que ahí necesitamos esa discusión porque pasa por discutir las fuentes de financiación para la implementación, pasa por articular y, digamos, redistribuir y poder responder asuntos que pasan por el Congreso. Los asuntos que pasan por la reglamentación del gobierno lo haremos, pero hay aspectos que deben pasar por el gobierno para poder articular las instituciones de paz con las políticas anteriores. También es muy importante decirles que para responder alirio al cuestionario que envía la Comisión, pues nosotros hemos entregado la información sobre lo que se ha invertido en materia de atención a víctimas en la unidad de víctimas desde la aprobación del acuerdo de paz hasta la fecha. Entonces, en este momento la población colombiana víctima del conflicto armado es el 18.5% de la población colombiana. Sabemos que requerimos trabajar de la mano del Congreso en revisar, de verdad, en una respuesta eficiente, eficaz para el drama humanitario y los asuntos de la reparación. Nosotros atendemos en temas de ayuda humanitaria, hemos atendido a 56.000 hogares en materia de atención humanitaria. Desde, digamos, la firma del acuerdo de paz, esto lo hacemos conjuntamente y subsidiariamente y de corresponsabilidad con los municipios a través de los comités de justicia transicional. Atendemos también con ayuda de emergencia humanitaria y transición para atender las comunidades que están desplazadas forzadamente. Nosotros hemos contado 5.614.000 giros en atención humanitaria. Tenemos un modelo de subsistencia mínima étnica donde hemos atendido 140 comunidades. Hemos dado 15.987 giros. Y en lo que tiene que ver con este gobierno, hemos atendido el drama del confinamiento de 304 comunidades étnicas en materia de reparación. Nosotros tenemos más de 900 sujetos de reparación colectiva. Encontramos un déficit en un asunto muy básico que es la concertación. Este gobierno asumió la meta más alta de la concertación histórica. 646. El año pasado avanzamos con 51. Y este año avanzamos con cerca de los 200. Es una voluntad entre las comunidades y el gobierno nacional. Lograr recuperar la confianza de las comunidades no fue fácil porque las comunidades tenían mucha desconfianza porque esto históricamente estaba rezagado. Pero es un acuerdo entre las comunidades y este gobierno avanzar en esa concertación y en cumplir de parte del gobierno con lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. He entregado en este informe, porque ya el tiempo es corto, lo que es la ejecución presupuestal de la unidad de víctimas en términos de apropiación. En materia de indemnizaciones, cerramos con las indemnizaciones más altas en la historia de la política de víctimas porque este gobierno aprobó 600 mil indemnizaciones, amplió el recurso y sólo podemos avanzar en esa indemnización según las metas y según los recursos. Pero la idea es que en esta nueva actualización de la reforma de la Ley de Víctimas que pasa por el Congreso podamos abordar las fuentes de financiación que es lo que puede permitir cumplir con la política de víctimas y de reparación a las víctimas del conflicto armado. Muchísimas gracias.